Bueno, hoy estuvimos haciendo un recorrido con emprendedores de la línea de e-commerce. Estuvimos mostrándole toda la nave, un sorter más moderno de latinoamérica y pudieron conocer a fondo el proceso logístico de una compañía totalmente automatizada y para nosotros fue satisfactorio tenerlos como invitados en nuestra serie. Me pareció fabuloso que los participantes del e-commerce de ahí pudiesen conocer este segmento de la logística y cómo participan en todo este mundo del e-commerce. Conocer cómo capturamos la información, cómo capturamos también sus pedidos, los llevamos, los traemos, todo lo que hacemos para poder llegar a satisfacer todas las necesidades del consumidor. O sea, este tipo de iniciativas coordinadas a la mercantil está abierto a continuar abriendo estos espacios para que más personas de diferentes roles puedan conocer cómo es una operación en vivo y cómo hacemos que los sueños se hagan realidad. El e-commerce day me pareció un evento fabuloso, pertinente para lo que estamos haciendo hoy en la economía globalizada. Es un canal muy importante que crece exponencialmente y los retos igualmente a nivel logístico crecen a medida que el consumo y las barreras o limitantes de tiempo con cera se van derribando. Estamos en el e-day experience en Mall Plaza y tuvimos una experiencia y un recorrido muy lindo. La verdad que tienen un modelo de negocio muy interesante en todo lo que tenga que ver con el conductor y son nuevas tecnologías que apoyan un nuevo modelo de negocio para las tiendas. Y bueno, uno de los conocimientos que nos llevamos es toda la oferta que están pensando los shoppings para poder, digamos, manejar en la unicanalidad, ¿no? Es lo que es la venta presencial con lo que es la venta online. Prácticamente conociendo un nuevo modelo de despacho off y on para hacerle llegar de la mejor manera todos los productos a nuestros clientes. Es un nuevo modelo que prácticamente nosotros no teníamos conocimiento y pues es interesante entrar en este modelo.